Aprovechando la oscuridad y el sueño de los guardias de la cárcel, esta madrugada el reo Raúl Pérez Palma dobló un barrote del baño y colgó una sábana para descender sobre la barda que da hacia la guarnición militar para darse a la fuga. A las 6.20 horas antes del pase de lista los prisioneros le avisaron a los custodios de la ausencia del interno. La policía ministerial realiza operativos para su búsqueda, así como autoridades estatales efectúan rondines en distintos puntos de la ciudad y hasta el momento no ha sido localizado. Este sujeto y su hermano fueron detenidos en la terminal del ADO cuando pretendían huir de Cancún y ambos están sentenciados por el delito de robo y fueron ingresados en agosto del año 2016.